No, no, definitivamente no, pero mira, los payasos incitando al público a apoyarles a ellos en un duelo en que se puede presumir de alguna forma México-Estados Unidos ya que es muy obvio quien representa a cada cual de los bandos y como siempre la táctica de los gringos locos, ahí los tiene usted tratando de sacar de quicio a los oponentes, rompiendo el ritmo implementando siempre la sorpresa como arma letal en contra del adversario Chicano Power ya sobre la plataforma, finalmente recapacitan y deciden regresar a las acciones sobre la plataforma Love Machine, Eddie Guerrero y Chicano Power, y comienza el derby arrancan como dirían en el hipódromo, llegaron estos auténticos caballeros del apocalipsis Catedral, doctorados allá en la Universidad de la Maldad ya los tiene usted en persona, véalo ahí está el gringo locos Chicano Power, sobre Coco Güero y Coco Rojo respectivamente y sobre Coco Azul el King del Suplex, el Rey del Suplex, Eddie Guerrero, golpe de antebrazo lo manda fuera de la plataforma y las acciones comienzan a tomar un tono subido y de mucha emoción Ramón Castillo así es, ahí están los representantes de la escuadra estadounidense castigando y sometiendo a la tripleta de los payasos aquí sujeta Eddie Guerrero y Chicano Power al payaso Coco Rojo, mientras que a Coco Amarillo lo saca Love Machine ahora es este Love Machine quien sujeta a Coco Rojo y con ese tope borrego al abdomen de Chicano Power sacan del cuadrilátero los payasos ingresa Coco Azul Chicano Power le arregla el asunto golpe que no esperaba, prensa de muñeca bien aplicada ahora llevan allá hasta donde se encuentra Eddie Guerrero para que lo sorprenda con el golpe de antebrazo recibe ahora nuevamente una patada ahí en la zona parietal se incorporan ahí de la pelambrera de este que es el Coco Azul y la patada bien aplicada por Arthur Barr Love Machine escenas de la primer caída aparece rápidamente Coco Amarillo se deja volanzar pero poco le dura el gusto la montoneada que le están poniendo pero bárbara y es que estos estadounidenses vienen con la espada desenvainada Andrés Maroyne si Ramón definitivamente esa es la lucha que el público quería ver aquí en Monterrey justamente los payasos llegaron a 170 victorias así que les asienta perfectamente la ciudad de Monterrey es un termómetro esta lucha a estos gringos locos que vienen acompañados por Chicano Power que es un gran luchador y los gringos locos vienen estrenando el campeonato mundial de parejas que le arrebataran a Octagón y al Hijo del Santo es por eso que vienen muy crecidos pero el público está apoyando a los payasos los payasos deberán tranquilizarse deberán pensar cómo reaccionan porque es una tercia muy hecha la de los gringos locos y además donde hay mucha maldad y hay astucia Jesús bueno ahí Eddie Guerrero aplicando la especialidad de la casa los suplexes y sus variantes Eddie Guerrero lo siento como siempre como un auténtico esteta elegante y sobre todo efectivo a la hora de castigar y vea cómo tienen ya Coco Amarillo de cara frente a la lona Lombachín todavía ahí lo humilla con los palmetazos del desen Chicano Power haciendo una buena tercia sin duda alguna se ha acoplado perfectamente con Eddie Guerrero y Lombachín no sólo porque defiende los colores de los gringos locos sino porque es un luchador que tiene esa versatilidad con la tercia que le pongan con los compañeros que le pongan es un hombre que llega y como cuña del mismo palo amaga a los rivales castigando a los gringos locos haciéndose dueños de la plataforma castigan a Coco Azul vea la forma de patearlos toma de la capucha y después las patadas al rostro de este Lombachín fuera del entarimado ahí proyectan a Coco Azul contra los sensores contra el poste el juego de cuerdas trataba de esquivar Coco Rojo lo reciben con golpe de antebrazo haciendo una auténtica lucha de ritmo métrica y rítmica es lo que están aplicando así es ahí festejan estos payasos no lo han visto llegar aquí está el rey del suplex y se lo lleva perfectamente Azotón contra Coco Rojo remata Love Machine y todavía este sentón de Chicken Power 1, 2, 3 se acaba porque cualquiera de estos capitán estos payasos pueden ser el capitán así es de que finaliza la primera caída a favor de los estadounidenses pero rápidamente Coco Amarillo está bajando a Love Machine porque así como pueden perder pueden no perder aquí está va a las alturas Coco Amarillo lo sujeta a Love Machine viene Eddie Guerrero a las alturas lo van a bajar de una manera bastante agresiva golpe de antebrazo vaya forma de girar y azotar a este Coco Amarillo y con esto le están poniendo crán al alacrón y se finaliza la primera caída los estadounidenses se la llevan y el público rechiflan Andrés Maroñez si ha terminado entonces esta primera caída en favor de los gringos locos y de Chicano Power todavía los payasos no dicen esta boca es mía aquí está diciendo Love Machine que calle buscas o estás perdido a uno de los payasos y por Televisa desde Monterrey lo estelar es triple A bien estamos observando el festejo de los estadounidenses Eddie Guerrero y Love Machine ahí con movimientos candenciosos de estos dos estadounidenses y ahora sí que no secundados sino terceriados por el Chicano Power empieza la segunda caída Coco Azul quiso llegar quiso reaccionar pero surgió Chicano Power derribe japonés prensa de muñeca palanca al brazo patada por parte de Eddie Guerrero derribando tienen que sacar la genialidad la chispa estos payasos si quieren llevarse esta segunda caída y tener más oportunidades para poder sobrevivir y aquí está amagando al second Love Machine un second que lo estamos viendo ahora un tanto opacado y es que estos rudos más bien estos estadounidenses vienen con todo el deseo de ganar y de llevarse lo más pronto posible el triunfo aquí está castigando el cuello del payaso Coco Azul Chicano Power remata ahora con rodillazo allá a la altura de la nuca se duele el payaso Coco Azul allá al fondo vemos a Love Machine haciendo Calixtecnia haciendo unas escuadras y aquí están sacando de esta manera al payaso Coco Azul ingresa Coco Rojo Chicano Power se mantiene ahí al margen y el payaso Coco Rojo está retando a Eddie Guerrero aparece rápidamente Chicano Power y vaya sincronización de estos estadounidenses que no han podido los payasos romper esa armonía que ya traen bien marcada y ahí están recibiendo las consecuencias Andrés Barollas si algo tienen que hacer pero ya estos payasos el seco es globito él no ha hecho nada solamente se anda paseando saludando a los niños y él tiene que estar más atento en la lucha ya que los de enfrente han estado muy agresivos pero aquí están regresando ya los payasos ahí el derechazo de Coco Amarillo castigando a Love Machine perfecto ese derechazo aquí está el regreso de estos payasos con todo ahora sí Eddie Guerrero perdiendo la vertical perdiendo la fuerza esto lo aprovecha ya Coco Rojo un cabezazo va a la segunda cuerda y ahora sí a darse gusto uno dos tres cuatro cinco seis y la gente sigue contando ya regresaron los payasos bueno pues aquí escondiéndose Coco Amarillo sorprende a Love Machine cruzando con derecha lo repite arriba y abajo castigando perfectamente para llevarse quizá lo que será la victoria de la intermedia vea usted cómo les llueve ahí a los payasos mucha gente no les quiere y quizá otros no aprecien mucho a Love Machine la opinión es dividida para ambos bandos rudos uno estadounidense uno 100% mexicano y el duelo entre Eddie Guerrero y el Coco Rojo vamos a ver quién saca la mejor parte de proyección contra las guardas y vaya forma de esquivar el castigo golpe de antebrazo un ejercicio que debió haberle costado muchas horas de práctica a Eddie Guerrero pero que está ejecutando a la perfección se entrega prácticamente y ahora el que castiga es Coco Rojo el castigo justamente al cuello en el centro de la plataforma Coco Rojo Coco Azul Coco Amarillo haciéndose dueños de la escena aquí está Ruponchito parecen decirle otros que el payaso Globito en fin un seco que ha asistido perfectamente a sus tres compañeros payasos el enganche perfecto después de la proyección contra las cuerdas golpe de antebrazo siguen castigando a Eddie Guerrero y las asistencias no